¿Cómo está mi empresaria? Extrañándote. No creo que tanto como yo. Has de estar como niña con juguete nuevo. Pues sí, no sabes cómo me recibieron todos, amor. ¿Y cómo te recibió Ernesto Villarreal? Muy bien. Se nota que es un hombre muy inteligente y trabajador. Lo que se dice es un gran hombre de negocios. Ya. ¿Te pasa algo, Roberto? ¿Qué está muy raro? No, no, no. Lo que pasa es que tengo que ir a ver un cliente muy importante. Bueno, pues te dejo porque tengo muchas cosas que checar. Te quiero mucho. Sí, sí, yo también. El señor Villarreal. Prohíbeme el aire para respirar. Prohíbeme el suelo que vas a pisar. Prohíbeme cada centímetro de ti, cada minuto de locura que no se cura al verte así. Prohíbeme el vicio de escribirte más. Prohíbeme que insista cuando estoy de más. Prohíbeme cada pedazo de pasión, cada ataque de cortura, cada segundo de razón. Pero llévame a lo más prohibido, cuando sueñes conmigo, nunca te has atrevido a cruzar. Prohíbeme que insista cuando sueñes conmigo, nunca te has atrevido a cruzar. Prohíbeme cuando sueñes conmigo, nunca te has atrevido a cruzar. coges y si es peligroso, piensa, piensa Gina, que si te caes, tu hijo puede sufrir las consecuencias. Disculpe, ¿el señor Roberto Valderrama? Sí, yo soy. ¿Qué desea? Usted no me conoce, soy Raimundo Díaz, el esposo de Laura. ¿El esposo de Laura? Sí señor, y tengo manera de comprobarlo. Si usted me permite unos minutos. Sí, sí, claro, siéntese, siéntese por favor. Gracias. ¿Y bien? Tiene que creerme, Laura no es hermana de Perla, solo vino para aprovecharse de ella. Laura sabía que el doctor tenía mucho dinero y que heredaría a su hija. Ajá, ya. O sea que usted también tiene que ver en el numerito de Laura. Sí, lo acepto, pero me arrepentí de inmediato. Traté de llevármela, pero no le importó nada y por eso decidí abandonarla. Estos papeles demuestran lo que le digo. Pues sí, aquí dice que Laura no es hija del doctor Altamirano. Activamente. Pero ¿cómo sé yo que estos papeles son verídicos? Tiene razón en dudar, igual que lo hizo su esposa, pero le juro que le estoy diciendo la verdad. Señora Perla, qué gusto tenerla nuevamente por aquí. Ay, al contrario, mil gracias, de verdad, Carmen. Bienvenidos. Gracias. Nunca pensé volver a pisar este lugar. Pues no, pero ya ves, estás aquí y todos estamos muy contentos. Sí. Ay, señora Perla, qué bueno que ha regresado con nosotros, ya la extrañábamos. Yo también los extrañaba mucho, Pino, mil gracias. De nada. No, sea un ratito, Pino. Hasta luego. Ay, ahora sí voy a hacer cosas que siempre tuve ganas de hacer. Ay, caray, ¿cómo qué? Pues preparar a nuestros empleados, Alexis, ayudarlos a ser mejores. Se me acababa de ocurrir una idea. Ay, Dios, ahora, ¿qué vas a inventar? No, no voy a inventar, te juro que esto sí está excelente. De hecho, voy a darle una gran sorpresa a dos personas. Entonces, ¿qué, Rogelio? ¿Aceptas trabajar en juvenil? Pues, pues, claro que por supuesto que acepto, señora. Gracias, Perla. Tú sí que eres muy buena amiga. Solo cuando se lo merecen. Cuando no, tú ya me conoces. Señora, ¿ya le retiro el servicio? Sí, Miguel. Miguel, ¿dónde está Toña? Está en el jardín con la señora Perla. Esa inútil de Toña me las va a pagar. Miguel, vaya y dígale a Perla que venga. Sí, señora. Hola, hola, familia, ¿cómo están? Hola. Oigan, ¿y Perla? No ha llegado. Pensamos que tal vez se irían a comer juntos para festejar el primer día de Perla en juvenil. Bueno, pero no ha llamado tampoco. No, tampoco ha llamado. Bueno, ya, siéntate a comer. Seguro llega en cualquier momento. No, 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 prefiero hablarle por teléfono. Voy a ver dónde anda. Ahorita vengo. Entonces mañana mismo te espero, Rogelio. Eso es. Gracias, señora. No, no te preocupes. Señora Perla, le llamo a su mamá. Sí, Miguel. Ahora pensaba ir, gracias. Nos vemos mañana en juvenil, ¿eh? Claro que sí. ¿A dónde, chatita? Ay, es que voy a ver si se le ofrece algo a la señora Mercedes. Pero ahorita no. Vas a ser mosca. Aunque serás la mosquita más hermosa del mundo. Ay, Rogelio. Tú siempre tan poético. Qué raro. No contesta. El seguro se fue a comer con Ernesto Bellarreal. ¿Cómo puedes hacerme algo así, Ernesto? He sido tu sombra por muchísimos años. Y ahora solo porque estás alborotado como un escuincle, decides darme una patada en el trasero. No es para tanto, Carlos. No, no, si es para tanto. Date cuenta, Ernesto. Eres un viejo. Perla no se va a fijar en ti nunca. Te equivocas. Perla tiene que ser mía. No olvides que es una mujer casada. Eso no me importa, Carlos. Y permíteme recordarte algo. Yo siempre he conseguido lo que he querido, aunque parezca imposible. Aunque tenga que esperar. Lo sé. Y la prueba es juvenil. ¿Perla? No, cuñado, soy yo, Laura. Sí, Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias. Discúlpame que te llame al celular, pero es muy importante lo que tengo que comentarte. ¿Nos podemos ver más tarde? Por favor. Laura no es hermana de Perla. Solo vino para aprovecharse de ella. Laura sabía que el doctor tenía mucho dinero y que heredaría a su hija. Está bien. ¿Dónde nos vemos? Me siento muy mal. Como que me falta el aire. Creo que me voy a morir. Ay, no, no, mamá. Ahora mismo llamo al doctor. Al fin me dijo que acaban de salir unas inyecciones buenísimas. Son como ocho. Duelen mucho, pero son muy, muy buenas. ¿Cuál es el teléfono del doctor Medina? ¿Ocho? Sí, mamá, pero si sirven. No, déjalo, déjalo, hija. Ha de ser el estrés que tengo. ¿Estrés? ¿Tienes algún problema? ¿Cómo no voy a tener problemas si no tengo un solo centavo? Mamá, pero si tienes la cuenta que te abrí en el banco. Eso no es suficiente. Yo quiero tener mi propio dinero. Quisiera tener algo mío, algo propio. Después de haber sido dueña de Juvenil, ahora no tengo nada. Mamá, ¿podemos platicar? Sí, mi amor, pasa. Se llama Edgar. Es tan diferente a Alexis. Sí, así pasa. Es como cuando conocí a Alexis y sentía cosquillas en el estómago. No podía respirar. ¿Y Edgar siente lo mismo? No lo sé. Una vez me dijo que creía que se estaba enamorando. ¿De ti? No. No me dijo de quién. ¿Y qué piensas hacer? Creo que voy a dejar de verlo. Me da miedo ablocarme. Y ponerle los cuernos a tu marido, ¿verdad? Es mejor que ya no lo veas nunca más. Nunca más. Es que con él... me sentí en las nubes. Querida. Deseada. ¿Y cómo crees que le gusta sentirse a Alexis, tema? ¿Cómo crees que le gusta sentirse a Alexis? No me va. No me voy. No me voy. Por favor. No me voy. 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 Gracias por la flor, Cristi. No, no la traje. ¿Segura? Claro. Entonces, ¿cuál esis? Entonces, lárgate de aquí. De todos modos, no creo que platique nada interesante. ¿Diga? Rosenda, mi amor. Tengo muchas ganas de verte. ¿Y a dónde me vas a llevar? A donde tú quieras. ¿Está bien? Pasa por mí a las ocho. Ahí estaré puntualmente. Entonces, tú debes de ser la hermana de Alexis. Sí. Mira, Rosenda, tu hermano está sumamente ocupado. ¿Pero qué te parece si mientras se desocupa vamos a tomar un café? Ay, perdón. Me llamo Javier Villarreal. O sea que tu papá es Ernesto Villarreal. Mucho gusto. Sí. Qué listos somos, ¿verdad? Qué listos somos. Entonces, ¿aceptas el café? Bueno. Ay, Edra. Si cuando menos fueras como Javier. ¿Y bien? ¿Qué novedades tenemos? No, ninguna. A ver, Roberto, ¿cómo ves estas gráficas? Se ven bien, ¿no? ¿Cómo que bien? Bueno, pues si tú lo estás haciendo, seguramente están bien, ¿no? A ver, Roberto, ¿qué te pasa? No sé, estoy fastidiado, abrumado, cansado. ¿A poco estás así porque no has visto a Perla? Ay, no, para nada. ¿Cómo crees? Yo la entiendo perfectamente bien. Ella está en su trabajo, contenta. Y bueno, pues así debe ser, ¿no? Esa ni tú te la creíste, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Sí, tienes razón. La verdad es que me podro de los malditos celos. ¿Pero de qué o por qué? De Ernesto Villarreal. Eso. Eso. Toma. Ay, están bien bonitas. Muy bonitas, Matilde. Bueno, como se diga. Mira, Matilde, tú me gustas mucho. Y se ve que eres bastante lista. Por eso quiero proponerte algo. No me digas que me vas a pedir matrimonio. Digamos que sí. Pero será solo un juego. No entiendo. Ya me entenderás. Hola, mi amor. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Estás muy serio? No, no, no. Han de ser tus nervios. Ay, no me avientes la pelota, ¿eh? Dime qué te pasa, Roberto. Ya te dije que nada. Ah, ya entiendo. ¿Estás enojado conmigo porque no te he hablado? No, no, no. ¿Cómo crees? Lo que pasa es que estoy muy cansado, Perla. Pues entonces voy a tener que darte un masaje, ¿no? Está bien, está bien. Pero no llegues muy tarde, ¿eh? Nos vemos al rato, mi amor. Te quiero. Bye. ¡Jazmín! Hola. ¿Qué te pasa? Ahora que entré me acordé de todas las tonterías que hice. Pues sí. La verdad te viste muy mal, pero eso ya pasó. Siéntate. Sí, ya pasó. Pero me falta algo. Me falta decirte que quiero que me perdones por todo el daño que te hice. De veras que no merezco tu amistad. Has sido demasiado buena conmigo. No, no, no digas eso, Jazmín. No es que yo sea buena. Lo que pasa es que yo pienso que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Gracias, Perla. Te juro que no te voy a fallar. Pues me da pena, porque ese tonto de Raimundo podría venir a molestarte. Pues, ¿qué le hiciste, cuñadita? ¿Yo? Nada. ¿Qué le puedo hacer? Lo que pasa es que está enojado porque ya no me quise casar con él. Bueno, ya me lo platicaste todo lo que ha sucedido. Ahora, dime, ¿cómo quieres que te ayude? Es que necesito tener el respaldo de un hombre. Raimundo es capaz de todo con tal de perjudicarme. Por favor, Roberto, habla con mi hermana. Dile que no vaya a dudar de mí por nada del mundo. ¿Y por qué no se lo dices tú? Pues, porque ahorita debe estar muy abrumada con tanto trabajo. Está bien, haré lo que pueda. Oye, por cierto, ¿cómo va la clínica? Pues, más o menos. Las cosas no están tan bien, ¿eh? Ajá. Pues, qué raro, porque enfermo sin trae, ¿no crees? ¿No crees que te está fallando la administración? Pues, posiblemente, cuñado. Yo creo que voy a correr al contador. ¿Se puede saber por qué no hiciste lo que te ordené? ¿De qué me está hablando, señora Mercedes? No te hagas tonta. Te dije que llamaras a Perla y no lo hiciste. Es que... Es que nada, no repliques. Y de una vez te voy a decir una cosa. La próxima vez que me desobedezcas, tú y tu marido de pacotillas se largan de mi casa. Muy bien, señora. Así lo haremos. Nada más de aquí decir una cosa. Habrá quien la quiera, pero no quien la aguante. Y ya está su cama. ¿Quiere algo más? No, vete. Ya me voy. Con su compromiso. Ya de salida, señor Valderrama. Ya, estamos muy cansados. Que descanse, señor. Buenas noches. Hasta luego. Estuvo duro el trabajo, pero valió la pena. Pero todavía hay que ver varios puntos que afinar. Ay, no. Ahorita no quiero pensar más que en una rica cena y en mi cama. Y me imagino que tú mueres por estar con tu esposa. Sí, muero por estar con ella, pero... Perdón, cometí una indiscreción. No, Josefina. De cualquier manera, no es un secreto. Estamos separados. Bueno, perdón, no quise recordarte cosas tristes. No te preocupes. Hasta mañana. Hasta mañana. Entonces, ¿cuento contigo para que hables con Perla? Claro, no te preocupes. Bueno, me voy. Ya es tarde y no me gusta andar en la calle de noche. Es muy peligroso. Por supuesto. Gracias por todo. De nada. Adiós. Hasta luego. Bueno, hola, mi amor. ¿Ya terminaste de trabajar? Ah, bueno. Entonces, ¿qué le parecería si paso yo por usted? Bueno, besitos. Esmocho, la cuenta, ¿no? Por favor. Ay, señor. Usted siempre, invariablemente, le toca pagar. Qué bueno. Así es, Mochito, así es. Era Roberto, ¿verdad? Sí, va a venir por mí. Entonces me voy. No quiero hacer maltercio. ¿Por qué no te esperas y te llevamos a tu casa? Gracias. Me va a caer muy bien el aventón. Oye, desde hace rato te quería preguntar quién te regaló esta flor. Ay, pues fue un detalle del señor Ernesto Villarreal. Es un hombre muy fino y decente. Ya lo conocerás. Disculpe, señorita. ¿El licenciado Carlos Topete? ¿Tienen cita con él? No. Mi esposa y yo somos amigos de él. Podríamos verlo. Bueno, su secretaria ya no está, pero si me permiten, le aviso de su llegada. ¿Cómo dijo que se llamaba? Alejandro Fonseca. Con su permiso. Pasen y siéntense, por favor. ¿Estoy bien así? Mmm, espléndida, mi amor. Oye, Perla, y no es muy difícil salir con los tres niños. Ay, no, al contrario, me divierto más que ellos. ¿Y lo esperamos aquí o bajamos? No, yo creo que Roberto ya nos está esperando. Señor Fonseca, por favor, puede pasar. Gracias. Gracias. Voy a subir para alcanzarla. No, no, Roberto, no le hagas a Notelo. Ahorita baja a verla, tranquilízate. Buenas noches, Carlos. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, hacía mucho. Pero aquí estoy para recuperar esa amistad. Mira, te presento a Matilde, mi esposa. Mucho gusto, señora. Mucho gusto. ¿Puedes esperar afuera un momento? Sí, cariño. Encantada, licenciado Topete. Igualmente. ¿Qué quieres, Alejandro? Por favor, pero qué modos son estos de tratar a los amigos. Te conozco muy bien, Alejandro. Y sé que si estás aquí es por un interés especial. Pues, no te equivocas. Necesito tu ayuda. De una vez te digo que si es algo ilegal, no. No me entendiste, Carlos. Dije, tienes que ayudarme. Porque si no lo haces, tendrás que vivir muchos años en la cárcel. ¿Qué haría Perla aquí? Disculpe, señorita. Sí. Es que tengo una duda. Hace un momento vi a la señora Perla, una güerita. Sí, es una de las dueñas. Era una de las dueñas. No, lo que pasa es que vendió, pero ahora compró el 49% de la sección. Ah. Con permiso, buenas noches. Hola, mi amor. Hola, chiquita. Hola, Roberta. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Le dije a Jazmín que la podíamos llevar a su casa. No hay ningún problema, ¿verdad? Para nada, al contrario. Gracias. Mira, esto es para ti. Ay, mi amor, gracias. Mira, al parecer hoy fue el Día de las Rosas. ¿Día de las Rosas? Sí. Sí. Lo que pasa es que Christine me dejó un arroz en mi escritorio. Está precioso. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Crees que vas a manejar mi vida como tú quieras? No, Laura. No la voy a manejar como yo quiera, sino como tú me obligues. Raimundo, ¿por qué no te regresas a Houston y buscas una mujer que te quiera? Qué fácil, ¿no? ¿Y tu hija qué? Ella está muy chiquita. Se puede acostumbrar a otra persona. No la quieres, ¿verdad? Pues no, no la quiero. No me importa lo que le pase. ¿Contento? Eres una maldita víbora. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Sí, sí me doy cuenta. ¿Quieres que liquide a una de las compañías que tiene más de 15 años hirtiéndonos? Por supuesto que sé lo que te estoy pidiendo, Carlos. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero más te vale que lo hagas. Alejandro, pídeme otra cosa. No. Tengo el capital para montar la fábrica de estuches y lo único que necesito es un cliente fuerte para sobrevivir y la asesoría de un experto como tú. ¿Y si me niego? Pues tendrás que hacerlo. Si no, tendré que hablar directamente con Ernesto Villarreal. Estoy seguro de que él no me lo va a negar. Mañana vengo por la respuesta. Que debe ser sí. Gracias, Mónica. ¿Cómo pasaste tu primer día en juvenil? Asustada, aterrada, sorprendida y agradada. Me nombraron vicepresidenta. ¿Vicepresidenta? Sí, como lo oyen. ¿Pero tan pronto? Pues sí, se dieron cuenta muy rápido que Perla es buenísima para los negocios. Sí, se dieron cuenta que soy una loca visionaria. ¿Verdad, Alexis? Ay, Alexis. Un comentario. Se ve que te fue muy bien. Qué bueno, porque antes era muy difícil que los hombres aceptaran a una mujer como su igual. Sí. Shh, silencio. Creo que Roberto ya se quedó dormido. Discúlpeme, pero yo ya tengo mucho sueño. ¿Y ahora a este qué le pasa? Tengo que presionar a Perla para que me ceda un porcentaje de las acciones. Si lo logro, no voy a tener que soportarla cerca de mí. Tengo que ser accionista de Juventus. Tengo que recuperar mi poder. ¿A qué hora piensas acostarte? En un ratito más, mi amor. Es que me quedó trabajo pendiente y preferí hacerlo aquí. ¿Y no lo puedes dejar para mañana? Tengo ganas de estar contigo. Ay, mi amor, ¿quién te entiende? Cuando me lo pasaba todo el día en la oficina, estabas enojada. Y ahora que estoy aquí, tampoco estás contenta. ¿Para ti eso es estar conmigo? Bueno, no, pero por lo menos podemos vernos. Sí, claro. Si vieras cómo me gusta verte así, sentadota en la silla, con la computadora. Te ves tan sexy. A ver, espérame. ¿Ya? ¿Contenta? No. La silla no tiene chiste. Por mí te puedes quedar a dormir en el silla. ¿Quieres que te den masaje? No, gracias. Loca visionaria. Ah, ¿cómo ves? Alexis dice que eso soy. Ah, ¿y a quién se lo dijo? Ernesto Villarreal. Es un loco vaciadísimo. Ah, pues yo creo que no deberías hablar así de él. ¿Y por qué no? Si nos llevamos. ¿Cómo es posible que mi esposa se lleve así con un hombre? ¿Y a ti qué te pasa, eh? Vengo cansadísima de trabajar y ¿qué es lo que encuentro? ¿Un marido que me trata como si estuviéramos a principio de siglo o qué? Ah, entonces quieres decir que soy un macho, ¿no? Sí, exactamente. Es más, nada más te falta el caballo, la pistola y el látigo. Ah, pues si eso es lo que opinas de mí, no me hables hasta mañana. ¿Cómo ves? Hasta mañana, hijo de Jorge Negrete. Ay, sí, 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 María Félix. Solo a mí. Va a quedar como muñeco. ¿De verdad tú crees que vaya a estar presentable? Ay, de planamente, sí. Te ves rete guapo. Gracias, chaparrita. Te juro que voy a trabajar bien duro para que tu amiga Perla se sienta bien orgulloso de mí. ¿Cómo que Perla? ¿Y yo qué? No, pues usted también. He pensado que con lo que vamos a ganar en este trabajo, pues tenemos que ahorrar para cuando vengan nuestros hijos. Bueno, sí, pero más después. Todavía no quiero perder mi figura. ¿Qué tal si me echo a perder? Ándale, ya vais a trabajar. Oiga, que le vaya muy bien. Y mucho cuidadito con que se le vayan a ir los ojos, ¿eh? Porque me lo sueno. ¿Cómo que eres, chaparrita? Si solamente sabes que tengo ojos para ti. No es rival. Adiós, mamá. Yo también me tengo que apurar. Se cuida. ¡Que le vaya bien! ¿Ya se te pasó el berrinche? Ay, perdóname, mamá. No sé por qué andaba yo de genio. Y si no me dices, no me doy cuenta, ¿eh? Jamás me enteré por qué. ¿Cómo que por qué? Pues porque acabas de conocer a Ernesto Villarreal y como que ya se tienen demasiada confianza, ¿no crees? Digo, hasta le dijiste que era un loco vaciadísimo, ¿no? No. Sí. No me digas que pensaste que estaba hablando de Ernesto Villarreal. Por supuesto que no, mi amor. Pues sí, pues por supuesto que sí pensé eso. Ay, qué tonto. ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a llevar así con un señor como Ernesto Villarreal? Me lleva como 700 años. Podría ser mi papá. Bueno, ¿qué digo mi papá? Mi abuelo. Mi bisabuelo, mi amor. Pues entonces discúlpame, mi amor, pero pues sí, me puse celoso. Pues como, digo... ¿De Ernesto? Ay, no inventes, ¿no? Sí, sí, de Ernesto. Es que ese hombre es un caballero. Si tú lo dices. Cinco minutitos ya. ¿Cómo aguanta, no? Cinco. Parece que se les pegaron las sábanas a todos los demás. Ojalá que a mí también se me pegaran. Ay, a veces estoy tan cansado. Pues yo amanecí como con mucha energía, con ganas de trabajar. Me da gusto, Junior. Te veía muy triste y pensé que nunca te ibas a reponer de la separación con Indra. Yo también, Patricia, pero ya lloré mucho. Y creo que es tiempo de vivir por mí. No por un amor, no por un trabajo, sino simplemente por mí. Gracias. Caray, es tardísimo, Gina. ¿Por qué no me despertaste? No me dijiste que te despertara. Caray, amaneciste de muy buen humor, ¿verdad? Uy, qué observador. Hace días que no estoy de buen humor y tú ni cuánto te das. Ay, mi amor, ¿yo qué culpa tengo? No, ninguna. Síguele como vas. ¿Sabes qué? Este, tengo mucha prisa, mi amor. Platicamos una noche, ¿no? Para lo que me importas. Aquí está su desayuno. ¿Y por qué no me lo trajo, Miguel? Porque está ocupado. Pero ni crea que me gusta mucho traérselo. Javier, creo que hoy tendré que hacerle una visita a mi hermanito Alexis. Hola. Hola. Moni, te encargo el niño. Necesito salir un rato. Sí, señora. ¿No vas a desayunar? No, no tengo, amaneciste. Con permiso. Ay, pero qué precioso está mi niño. Qué guapa, mi niño. Ay, no, guapo, eh. Termina nada más que precioso. Guapo, como su padre, ¿verdad? Ay, qué modesto. Como su madre, se lo modesto. Bueno, ¿y qué me dicen de mi niña? Aunque no esté aquí, está precioso. Ah, no, es preciosa, preciosa. Buenos días. Hola, abuelita. Buenos días. Hola. Hola. ¿Les sirvo, joven? No, Mónica, ya se me hizo tarde. Vengo después. Aprovecho. Sí, Octavio. Ya sé que es muy importante localizar a Fonseca, pero no puedo hacer todo al mismo tiempo. Gracias, Octavio. Ojalá mi papá fuera como tú. Sí, está bien. Nos vemos. Hola. ¿Estás cómodo? Sí, pero este es tu lugar. Jefecito. Mira, Javier, te voy a pedir un favor. No me digas jefecito, ¿sí? ¿Qué? ¿Acaso no eres tú mi jefe? Sí, pero tú eres muy ridículo. ¿Ya llegó tu papá? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Acaso no es tu papá? ¿Y yo por qué tendría que acordarme de que él es mi papá si él jamás se acordó de que yo soy su hijo? ¿O qué? ¿Acaso me vas a decir que tú estás muy al pendiente de tu padre? ¡Edgar! Hola. Hola. ¿Por qué no habías venido? ¿Me dejaste plantado? Bueno, pero ya estoy aquí. ¿Qué, empezamos la clase? Preferiría platicar un rato. Bueno, si no te molesto. ¿Día de las rosas? Sí. Sí. Lo que pasa es que Cristi me dejó un arroz en mi espiritual. Ay. Buenos días. Buenos días, don Ernesto. Pase usted, por favor. Gracias. A propósito, muchas gracias por la flor. No, yo no mandé esa flor. Esa flor a mí no me gusta. Fui yo, Perla. Fui yo el que dejó ahí esa flor. Pero llévame a lo más prohibido. Cuando sueñas conmigo, nunca te has atrevido a cruzar. Yo no mandé a lo más prohibido.